Alejandro Caterre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Un gusto verte. Gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Cómo estás viendo este momento? Ya, la película no es mala. La película me parece incluso de muchas de las cosas que estuvo diciendo hoy en el programa. El programa muestra un país que ha cambiado notablemente. Mariano describió en gran parte la herencia económica que había dejado el kirchnerismo, los cambios que se produjeron. Orlando dejó claramente que este año va a tener la mitad de inflación del año pasado, va a haber mayor crecimiento. La obra pública, en vez de estar sub-ejecutada, va a estar en mucho mayor expansión, récord en algunos sectores, como dijeron en el campo. El gobierno ya consiguió todo el financiamiento que necesita para este año. O sea que la película no me parece que esté mal. La foto está borrosa. Y creo que en gran parte por algunos errores propios del gobierno. En gran parte es cierto porque es un año donde una parte del peronismo, sobre todo el kirchnerismo, se juega su subsistencia. Entonces, el año pasado que fue económicamente mucho más difícil que este, políticamente fue mucho más tranquilo. Y este año, que seguramente sea un año económicamente mucho mejor, va a ser políticamente mucho más intenso. A eso hay que sumarle cosas que ya se discutieron mucho. Errores propios en decisiones políticas, errores propios que surgen de descomunicar o no darle el nivel de atención que requiere algunos temas, como fue lo del correo, que efectivamente le generó un daño importante al gobierno. Y yo creo también otras medidas que tienen que ver con el timing o, como mencionaban recién, por ahí técnicamente pueden ser muy apropiadas, pero generan y terminan impactando negativamente. Sobre todo, por ejemplo, el tema de las cuotas. La confianza del consumidor que venía subiendo en los últimos meses, sobre todo un indicador que nosotros medimos para la Universidad de Tela desde hace años, sobre si la gente considera que es un buen momento para hacer compras hace 8 meses que venían recuperando y este mes tuvo una caída que lo llevó 4 meses atrás. Las cuotas transparentes, todo ese lío que se armó. Para el consumo popular, jugar con las cuotas es muy delicado. Entonces, cada vez que se genera ruido ahí, hoy salió o ayer, este fin de semana, el informe de CAMERA diciendo que el consumo había retrocedido y que parte de la explicación que el consumo había retrocedido en febrero tenía que ver con que desaparecieron en gran parte ciertas ofertas de cuotas. O sea, yo creo que ahí hubo alguna sucesión de errores durante febrero del gobierno que venían de un enero muy bueno, en términos de opinión pública, un enero donde la aprobación del presidente había llegado al 58%. Siempre enero es un mes bueno para los gobiernos. La gente cobra guinaldo, son las fiestas, hay compras, las vacaciones, cambia el humor social. Pero la verdad que al gobierno le está pasando algo hace ya mucho tiempo que es que no logra concatenar dos o tres meses buenos seguidos. A un mes bueno le sigue un mes malo, a un mes bueno le sigue un mes malo y eso lo hace estar en una constante tensión y en no poder fortalecer y mostrar fortaleza hacia otros actores. Mariano, ¿crees que al gobierno le hace falta mejorar la comunicación? ¿Que le está costando imponer la discusión y la agenda en el mundo político, en el escenario político? ¿No se la están imponiendo mucho desde la justicia, desde la oposición, desde la prensa? Yo creo que este gobierno tiene una concepción del manejo de la agenda política muy distinta a lo que estamos acostumbrados en los últimos 12 años. Yo creo que hasta en ciertos momentos está haciendo un abandono. Y yo creo que a veces eso le juegan contra. Hay temas que van más allá de la comunicación, digamos. Las discusiones políticas, elecciones, casos o no de corrupción, denuncias judiciales. Pero venimos acostumbrados al kirchnerismo que era un extremo en la concepción de que todo el tiempo se tenía que estar discutiendo y hablando y forzando a la sociedad a participar de una discusión que ellos impusieran a un gobierno que tiene un estilo totalmente distinto, mucho más de dejar, de alejar a los ciudadanos en la discusión diaria de la política. Yo creo que gran parte de la sociedad ve con buenos ojos eso. Porque gran parte de la sociedad, como lo dijimos muchas veces, no nos están mirando ahora, ni leen los diarios, ni les interesa demasiado la política. Bueno, esperemos que ahora nos miren un poco. O sea, están desprendidos, Alejandro. Los que nos miran son los más informados, los más interesados, los que tienen interés por política. Los más inteligentes. No son el argentino promedio, Charlie. Hay que ser sinceros y tenemos que saberlo. Pero no va bien con el programa. Sí, yo no dudo de eso. Pero digo, ni a este programa ni a todos los otros programas de política. No sé a los otros. A este le voy. A este sí, digo. Pero, digamos, ahora, al sector más politizado, al sector más informado, al círculo rojo, a los medios de comunicación, a los periodistas, a los que forman y manejan la agenda de todos los días, ese abandono que hace el gobierno de imponer la agenda, el vacío se llena. Y muchas veces lo ocupan... Alejandro, vos dijiste, ¿se juega su existencia, su futuro, el kirchnerismo este año? Yo creo que sí. Digo, ¿lo ves enturbiando la política nacional a propósito, extremando oposiciones? Poniendo lo simple, me parece que el kirchnerismo tiene un concepto de no vamos a lograr que la gran mayoría de la sociedad que ya nos rechaza nos vuelva a querer. Lo que hay que lograr es, nosotros somos malos y feos, los otros son también igual de malos y feos que nosotros. Entonces, el ruido, la pelea, el conflicto, la polarización, me parece que favorece al kirchnerismo. De hecho, en este último mes que el gobierno tuvo una caída tan dura y casi todos los dirigentes cayeron, la única que subió en imagen en el último mes fue Cristina Kirchner. Entonces, cuando se dan esos juegos, poco, ¿no? Está todavía tiene, no más del 30% y tiene un enorme rechazo. Pero en el barro el kirchnerismo se mueve mejor. Lo que sí hay que, para mí, marcar muy bien claro es, el kirchnerismo es solo una parte del peronismo, cada vez más minoritaria. Lo que hablaban con Pichetto. Yo creo que el peronismo, y lo dijo el senador en el programa, tuvo una actuación muy prudente en lo que va del gobierno de Macri. Y yo creo que el peronismo, para decirlo en claro, se está bancando ser la oposición. El peronismo no kirchnerista. El peronismo no kirchnerista. El Frente Renovador, los gobernadores, los senadores, se está bancando ser la oposición. Lo que no me parece que se banca es que lo dejen afuera de la mesa. O sea, cuando el gobierno quiere hacer un bypass de las decisiones, con jubilaciones, con miembro de la Corte Suprema, con ganancias, con el RET, el peronismo dice no, sentémonos a negociar. ¿Y vos creés, como decía Frigerio, recién lo veíamos, que al gobierno le sumarías, digamos, incorporar algunos actores del peronismo? Yo creo que, a ver, ahí hay como una solución magia. Incorporar un ministro, una figura, me parece que eso no cambia relevantemente. Incorporar un ministro peronista no va a hacer que la economía empiece a crecer más rápido, me parece. Yo creo que lo que sí el gobierno está haciendo y va a seguir haciendo, porque recordemos, lo dijimos en un programa acá, las elecciones de este año no van a cambiar la composición del Congreso. No, no va a variar sustancialmente. Pichetto va a seguir manejando el Senado y la Cámara de Diputados va a seguir fraccionada y el gobierno va a tener que seguir haciendo acuerdos con masa, con los peronistas, con los gobernadores, para poder seguir gobernando el país. O sea que, en ese sentido, el gobierno tiene un muy buen diálogo, me parece, con muchos sectores peronistas. Más en el interior, por ahí no, lo que más visita es lo que más parece. El gobierno de Eduardo en el Congreso estaba en el palco del gabinete, digamos, ¿no? Estaba adelante, al lado, más cerca del presidente que Marcos Peña. Claro. Nos quedan un minuto y medio. Elisa Carrió, ¿es producente o contraproducente para Macri con los caminos que toma? ¿Ataca al presidente de la Corte? ¿Dice que el primo del presidente es delincuente? A ver, pregunta complicada, Charlie. A ver, Elisa Carrió... El regalito que te estaba esperando. Elisa Carrió, lo que hay que decir es, uno, tomó una relevancia política en estos últimos años y medio, mucho mayor a lo que muchos podíamos esperar, por lo menos que yo no podía creer, es la segunda dirigente que más creció en imagen en este último tiempo, detrás de María Eugenia Vidal, y por su fortaleza, capacidad de comunicar y de imponer agenda o mover agenda, ha logrado ser un polo de confrontación interna muy importante. Yo creo que es un dolor de cabeza cuál va a ser la definición electoral de Carrió, y vos lo dijiste hoy. Es imposible pensar una campaña, por lo menos a mí me parece imposible pensar, una campaña electoral de Cambiemos dirigida por Durán Barba y que Elisa Carrió sea la candidata. Y hasta ahora el PRO, si allá lo que hizo bien en todos estos años, fue hacer bien campañas electorales. Y siempre esas campañas electorales, estratégicamente, fueron dirigidas por Durán Barba. Así que ahí hay una situación de decir, cómo esto se va a terminar resolviendo, si Carrió exige unas internas, y ser en las PASO dentro de Cambiemos, qué nivel de tensión se puede generar, por más acuerdo que pueda haber y por más buena voluntad, cuando uno empieza en una interna, empieza bien y termina mal. Alejandro. Así que ahí es una pregunta y un frente abierto muy importante. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Mariano, te agradezco doblemente. Primero, porque hayas venido, y segundo, te has levantado de tu lecho enfermo para venir. No, tan enfermo no estoy. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, como siempre, Charlie. Bueno, te seguiremos invitando. Espero que vengas. Muchas gracias. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo que viene. No se olvide. Pase una buena semana. Chau.